Para impulsar al sector agropecuario de Baja California, este lunes se firmó otro convenio, pero este es un convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, y el Consejo Agropecuario de Baja California. Este documento fue firmado por Felipe Cuamea Velázquez, rector de la UABC, y Manuel Hernández Gabilondo, presidente del Consejo Agropecuario. Cada convenio con Conagro, por ejemplo, se hará una oportunidad de fortalecer lo que ya hacemos en materia de cooperación, de capacitación y de seguimiento, como le comentaba, a través de diplomados específicos en materia de inocuidad, en materia de estertirregación, en materia de estudios entomológicos y sobre cuestiones de optimización del uso del agua. Entonces, de igual manera, con cada entidad, como la del Issste, que más tarde tendremos un convenio, también es para fortalecer la cooperación y sobre todo para que tengamos mejor acceso a los campos clínicos para estudiantes y egresados de la universidad.